qué tal mi gente de youtube este es su amigo tegamer31 poniéndole otro video para ustedes de mi pick up de este weekend tengo un par de cositas que fue este weekend muchos juegos de bueno de todo de Xbox de 3ds de Wii 360 y un par de películas bueno mi primer pick up fue en un jar sale estuve dando una vuelta por aquí porque yo vivo y había un jar sale me paré y me pregunté, como se me preguntó, me dijeron, de juegos de viendo de cualquier razón me dijeron que si, que tenían, que si quería ver lo que tenían subieron el chamaquito y sacó unas cosas y después lo que cogí el juego que le pongo señal es el de un Xbox 360 se llama Ace Combat 6 Fires of Eurasia el de Olimpalex 360 cogí esta copia, cogí otra copia de Xbox Xbox Music Maker, odio el Xbox, este no lo tengo, se lo cogí cogí un Xbox, para mi televisión el de Olimpalex 360, cogí estos dos controles, un negro y un blanco bueno, estos dos controles estaban sucios los limpios uno de ellos vino con la batería y el cable, y el cable para cargar la batería los dos controles, el Wild Street y los dos huevos, por nueve dólares fue nueve cincuenta porque cogí un peluche de bowser de Super Mario lo tengo ahí en el cuarto a la nena ese es mi primer pick up, y ahora les voy a enseñar el segundo bueno, mi segundo pick up, y los otros pick up que les voy a enseñar fue en la Famous Market el domingo perdón, el sábado y los juegos que les voy a enseñar fue todo lo que conseguí en el weekend so, en el primer puesto que me paré, conseguí este juego de Playstation 2 se está vendiendo bien bueno, es de SpongeBob se llama SpongeBob Battle Bikini no está en la caja original pero, aquí está el juego este juego, está subiendo de precio, está como unos 20 dólares so, si lo consiguen, cogerlo que le puede servir para intercambiarlo, venderlo y sacarle los chavitos so, conseguí este juego por un dólar otro pick up que conseguí fueron estos dos juegos pagué 12 dólares ok, el de New Super Mario Bros para el Nintendo DS y el de Mega Man Battle Network 3 guay a ver que enfoque so, estos dos juegos por 12 dólares ok otro pick up que conseguí fue esto mmm el de Super Mario Galaxy 2 y el de Blueish Mansion Dark Moon 7 dólares cada uno esto es para revender por supuesto para sacarle a los chavos y conseguir otras cositas para la colección otro sitio que me pare y conseguí estos no son juegos estos son figuras conseguí estas tres figuritas por 2 dólares el primero fue el de Bart Simpson el otro el de Crash Bandicoot esta figurita vale como 12 12 dólares y uno de Mario de Mc Donald de Mario 2 dólares está bien ok, otro de mi pick up esto fue en otro spot estaba caminando y vi esto estaba loco por tenerlo en mi colección lo vi en en ebay valen bien caro eso lo vi por 5 dólares yo lo miré yo oh shit 5 dólares cuando lo cogí estaba todo sucio le faltan piezas pero así como está en ebay valen carito o sea por 5 dólares conseguí el Battle Tank de los Thundercats le faltan aquí las correas y las tapitas de arriba pero está en buenas condiciones estaba sucio y lo limpie y quedó super nice por 5 dólares estaba loco por tenerlo so i'll pick that up también en el mismo spot conseguí este wireless controller para el Classy Mini también por 5 dólares nuevo el wireless con el adapter me trae el adapter y todo esquema ok este juego de Kid Icarus por 7 dólares val 3d está completo este también lo conseguí en la Famous Market no lo tengo en la colección tenía el demo y lo jugué me gustó está completito como pueden ver eso eso es otro de mis pickups ahí en la Famous Market que más esto no esto tampoco oh 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 conseguí este lot este fue un Yarsel por 50 dólares es un nintendo nes como con tiene como 16 juegos dos controles el power stick las pistolas está aquí todo y les enseñaré los juegos en un minuto o sea aquí está el sistema nintendo está un poco sucio lo probé funciona bien como viene viene con dos controles viene con el la palanca los controles los cables y los juegos son los siguientes el primero es el de solstice el segundo es el de wizard and warriors el otro es el de rc pro am el otro es el de lolo el otro es el de tnc surf design el otro es el de jordan versus bird el otro es el de ring king ring king el otro es el de duck hunt el otro es el del golf el otro es el del golf y los likes el otro es el de gartin legend buen juego el otro es el de arun seward Otro Winter Games Skate or Die Exo Bike Slalom ¿Así que se llama? Slalom, yes, Slalom Jermite Esto no va a jugar con él Con Road to Robots Final Fantasy Double Dragon No son buenos de ser los clásicos Super Mario 3 Mario Bros. 3 The Legend of Zelda Y The Legend of Zelda Link to the Past Adventure of Link Sorry Esos son los juegos Vino con los cables El adaptador Los dos controles Y el stick joint Todos son por $50 Un buen score ahí Tengo que Hay unos juegos aquí que me voy a quedar con ellos Y otros que voy a intercambiar Porque El stick Como ejemplo este Yo lo tengo Pero el stick no está en buenas condiciones Lo voy a cambiar por este So si Bueno mi gente Pues eso fue mi pick up De este weekend Espero que les haya gustado el video Si fue de su agrado Dejen su thumbs up Dejen un mensaje Y nada Y espero hacerle un video El weekend que viene Si consigo un par de cositas más So Hasta la próxima Llegamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!